Otro golazo para ti mi gente, para los amigos de Disco Centro, Maxi Plus Vamos, bailando, suena hermanos y noñan Grábalo, Maxi Plus, Víctor Chicoma, somos los hermanos y noñan Para ti Tucumé ¡Acel! Siento un dolor en mi corazón, el amor de amor se ha apagado Voy a decir vivir contigo, porque me ganas y fueras no quemado Voy a decir vivir contigo, porque me ganas y fueras no quemado Te le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo a pesar que llevo un inmenso No más mentiras ni pobresías Y vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir contigo y sin nada Y vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir contigo y sin nada No quiero saber más nada de ti Por siempre y para siempre, hermano, y no ya, Perú. Por siempre y para siempre, hermano, y no ya, Perú. Por siempre y para siempre, hermano, y no ya, Perú. Por siempre y para siempre, hermano, y no ya, Perú. Por siempre y para siempre, hermano, y no ya, Perú. Por siempre y para siempre, hermano, y no ya, Perú. Por siempre y para siempre, hermano.